¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? Lo han tratado como una inversión financiera en vez de como una inversión productiva o un medio de producción. Entonces, lo que pedimos un poco es que el presidente Fabra, igual que hizo con el anterior decreto del 2010, el Real Decreto Ley 14 de 2010, porque encima los gobiernos ahora están utilizando el arma del Real Decreto Ley, que los ciudadanos no podemos recurrir directamente, sino que tiene que ser a través de comunidades autónomas o de diputados en el Parlamento Nacional. pues ya en el anterior la comunidad valenciana presentó recursos de inconstitucionalidad junto con Murcia, Extremadura y otras comunidades. Ahora ya, ayer se anunció que la comunidad de Murcia va a presentar también recursos contra la reforma energética y queremos que el presidente Fabra nos escuche para que también lo presente, porque Navarra también está a favor de presentar el recurso, Extremadura, etc. Hay una serie de comunidades que lo van a presentar. Entonces queremos nosotros también que la comunidad valenciana lo presente. Por ahora, teóricamente, el presidente Fabra tiene la agenda llena y no nos puede atender. Tiene actos como el de hoy, de esta universidad adoctrinadora del Partido Popular, que encima pagamos entre todos con nuestros impuestos. Pues bueno, se ve que, claro, les interesa más adoctrinar a su gente para seguir teniendo el nicho de votos que no preocuparse por los problemas de la ciudadanía, porque la reforma energética no afecta solo a los que invertimos en su día. Afecta ya directamente, por ejemplo, aquí que estamos en la playa de Gandía, a todos los turistas que tienen, todos los turistas o todos los veraneantes que tienen la segunda vivienda aquí, porque les han subido el peaje, el peaje, perdón, les han subido el término potencia un 70%, de 23 euros al año a 71 euros al año por kilovatio producido, mientras que en cambio han bajado el precio del kilovatio hora consumido. Claro, con esto benefician a los consumidores, a los grandes consumidores, y en cambio perjudican a la gente que tiene una segunda vivienda o vivienda de uso ocasional o de menos uso. También resulta que con el decreto o el borrador que hay de la reforma sobre el autoconsumo, penalizan a aquel que quiera instalarse unas placas solares para consumir o producir, mejor dicho, y consumir su propia energía, en una clara muestra de atentar contra la libertad de los ciudadanos de poder producirse su energía. Es como aquel que tiene una casita, se cultiva allí sus tomates y sus lechugas, y llega un momento que le dice, no, pero es que usted, como algún día no tendrá, tendrá que ir a Mercadona a comprar, pues usted le tiene que pagar un cano a Mercadona. Entonces, en este sentido, la ciudadanía también tiene que estar muy consciente de que no solo nos han estafado nosotros, nosotros como productores, pero también como consumidores. De hecho, durante estos últimos tres años nos han recortado 700 millones de los ingresos que teníamos con la excusa del déficit de tarifa, y en cambio el déficit de tarifa ha ido engrosando cada vez más. Claro, nosotros estamos dispuestos a hacer los sacrificios que haga falta, siempre y cuando nos permitan el poder cumplir con las deudas que tenemos, pero claro, siempre y cuando la ciudadanía se beneficie de eso, no las grandes eléctricas. Entonces, un poco lo que reclamamos es eso. Gracias. 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 Gracias.